los apasionados del ciclismo y el deporte de aventura se unieron gracias a una cordial invitación de la empresa a todo pedal y sumergirse en la ruta al pie de los ángeles entre los objetivos redescubrir nuestro alrededor apoderarnos de las riquezas de nuestras montañas y hacer deporte el resumen de toda esta jornada a continuación un llamado a los cuatro vientos ciclistas de todo el país acudieron a un reto que llevaría como nombre al pie de los andes como reza en la planificación la concentración fue en el parque de la juventud desde aquí partieron los deportistas en diferentes categorías para sumergirse en una aventura cargadas de experiencias en los 20 y 40 kilómetros de trazado y full adrenalina el objetivo de esta ruta ciclística fueron varios entre los más relevantes eliminar el sedentarismo conocer los encantos naturales de nuestra región ejercitar nuestro cuerpo impulsar el turismo interno y brindar la gran oportunidad de que la ciudadanía se involucre cada vez más al tema del ciclismo de montaña en este mapa podemos observar la ruta que tomaron nuestros ciclistas se trata de un trazado exigente fuerte uno de 20 y uno de 40 kilómetros de diferentes alternativas con escenarios dignos de admiración plataneras chaquiñanes subidas y bajadas ríos y montañas lodo más senderos definitivamente el arte de la mountain bike en un solo destino al pie de los andes hoy me encantó estuvo muy técnico muy lindo hermosa carrera la recomiendo hay que tener un poquito de práctica pero me gustó mucho muy bonita bastante técnica un poco difícil pero satisfecha de haber culminado el reto aumentar el turismo en la ciudad de santo domingo y fomentar más lo que es el deporte el ciclismo de montaña todas las piedras toda la pista para mí es lo máximo que se puede vivir los ríos que se pueden pasar los charcos ya sea en montaña o en ruta urbana los competidores demostraron todas sus habilidades sobre sus caballitos de acero cruzar por obstáculos para llegar a su destino el santo domingo presta este tipo de de aventuras para poder nosotros seguir incursionando en este en este mundo de las bicicletas que nos gustan muy excelente es la primera vez que compito y me pareció una pista una de las mejores del ecuador no sabemos bastante bastante ciudadanos que practicamos el deporte pero no hemos tenido ningún apoyo de las autoridades ahora ojalá con con esta empresa podamos podamos hacernos conocer más aquí en santo domingo y a nivel nacional e internacional la prosperidad en el ciclismo para que la gente tenga tenga un poquito más de conciencia y haga deporte y hacia el ciclismo atletismo lo cualquier deporte que sea pero esa es la vida un proyecto de iniciativa privada con el aval de las principales autoridades de la región y el respaldo de grandes marcas que apoyan 100% a el deporte justo reconocimiento a los ciclistas de montaña santo domingo y queremos posicionar esta esta carrera a nivel regional y nacional pues es la primera edición la siguiente el siguiente año tendremos mucho mucho mejor recorrido organización y mucho más más ciclistas tuvimos casi 300 más de 300 ciclistas en todo el mundo está contento el ciclista experiencia conoce una ruta más y también va viendo cómo va subiendo su nivel sobre todo la gente de santo domingo que no tenía una competencia propia entonces ahora año a año él irá viendo su desempeño todo un contingente puesto y expuesto para la seguridad y la atención de los competidores una logística como la merece una de las competencias más importantes y de gran nivel premios para los ganadores y finalistas en todas las categorías incentivos en presentes obsequios dinero en efectivo y trofeos la empresa privada y la empresa pública las entidades públicas también como el gobierno municipal apoyó que este este evento sea de total éxito gracias a todas las personas y lo lógico es especial agradecimiento a los ciclistas que se dieron cita de todo el país hoy acá en santo domingo fue tanta la acogida que los empresarios desde ya se disponen a continuar con este reto el próximo año no se pierdan de la segunda edición de al pie de los andes que será en el mes a finales del mes de junio estén muy pendientes por favor para la segunda edición del pie de los andes esta tiene que convertirse y estoy seguro que se convertirá en la mejor carrera de mi ciclismo de montaña a nivel nacional la competencia al pie de los andes nos dejó todas estas gratas experiencias una cobertura especial del deporte de aventura y que tiene nuestro estilo un saludo